Hola a todos, hoy vamos a hablar de las otitis. Tenemos al pobre Juanolo. ¿Qué le pasa en las orejas? Aunque no parezca, tiene un gorro, tiene su propio gorro de natación. Tiene un gorrito en cada oreja porque el pobre tiene otitis y se tiene que proteger. Antes de nada tenemos que diferenciar los distintos tipos de otitis que hay. Hay otitis medias y otitis externas. La otitis media es la que suele ocurrir más en invierno, que está asociada a catarros y lo vamos a explicar con este modelo de oreja. La otitis media es la que se produce en la trompa de eustaquio que va desde el tímpano hasta la parte de atrás de la nariz. En esta zona se acumula una cantidad de moco, que me gustan a mí las guarrerías, se llena el moco y este moco es el que produce la infección. Este tipo de infección se tiene que tratar con antibióticos orales. Pero hoy vamos a hablar de la otitis externa, de la otitis del nadador, que es la que se produce en la parte exterior de la oreja, porque en esta zona se acumula la humedad y nuestras propias bacterias y bacterias que vienen de la piscina como las pseudomonas. En estas otitis externas lo que ocurre es que en este canal se empieza a acumular la humedad, el calorcito y con todo esto aparecen las bacterias, aparecen las pseudomonas, que son estos bichos malos, y empiezan a criar y empiezan a proliferar, proliferar en la oreja. También afecta mucho que haya heriditas. ¿Y qué hay que hacer si tenemos estos bichos? Pues no queda más remedio que matarlos. ¿Y cómo matamos los bichos? Pues con antibióticos. La diferencia es que las otitis medias, las del moco, hay que matarlas con un antibiótico oral, el típico amosicilina con clavulánico de toda la vida, y las otitis externas suele valer con utilizar unas gotitas que se echan en el oído para matar a estos bichos. Suele ser muy útil también utilizar antiinflamatorios o analgésicos como el ibuprofeno para quitar el dolor. ¿Cómo sabemos, cómo diferenciamos realmente si tenemos una otitis? Bueno, pues el dolor es bastante agudo. Si nos tocamos la oreja o si hacemos el signo del trago, pues realmente, que es así, pulsar la oreja, incluso echarla un poquito para atrás, veremos que nos duele. En el caso de los niños es especialmente sensible. Al niño coges, le tocas y va a pegar un berrido. En ese caso hay que ir al pediatra porque estos fármacos, estos antibióticos los tiene que prescribir el médico y en el caso de un adulto también. ¿Cómo podemos evitar las otitis? Bueno, pues en primer lugar, en las prisiones lo que hay que hacer es secar la oreja bien. El conductivo tiene que estar muy sequito para que no empiecen a proliferar los bichos y eso lo hacemos pues con el piquito de una toalla. Nada de usar bastoncillos. Los bastoncillos están prohibidos. Lo único que hacen es empujar la suciedad final e incluso pueden provocarnos heridas. ¿Vale? Se pueden utilizar tapones. Con los tapones hay controversia. Hay gente que dice que sí, gente que dice que no. Tenemos los de silicona, que son más sencillos de limpiar. Los de cera, que estos deberían ser de usar y tirar, sobre todo si tenemos una otitis. Y los que no debemos utilizar son estos de espuma para la piscina porque, bueno, son muy porosos y se quedan retenidas las bacterias. ¿Vale? Si vamos a la piscina, tapones y si no queremos usar tapones, los gorros, como muy bien lo está haciendo Juanolo. Pues nos ponemos nuestro gorro, gorro de silicona. ¿Vale? No vale un gorro de malla que nos entre la humedad igual. La buena noticia, pues que las otitis no se contagian. Yo puedo coger a Juanolo, puedo darle un beso, me lo puedo acercar, que no me la va a contagiar. La mala, que el pobre Juanolo tiene que darse una semana o diez días sin ir a la piscina porque la humedad y el calorcito y las bacterias pueden hacer que la otitis vaya más allá. Así que terminamos con el farmapoema del día. Si el niño tiene otitis, aunque llora o aunque gima, se queda una semana sin piscina. ¡Hasta luego! ¡Gracias!